Capítulo 18 Visitantes desafortunados Mientras el diligente contador volaba en taxi para toparse con el traje escribiente, del vagón número 9 de segunda clase del tren de Kiev que acababa de llegar a Moscú, descendió un pasajero de aspecto respetable con una pequeña valija de fibra. No era otro que el tío del difunto Berlioz, Maximilian Andreevich Poplavsky, economista de planificación, residente en Kiev, en la calle antes conocida como Institutskaya. El motivo de su visita a Moscú era un telegrama recibido la noche anterior, muy tarde, con el siguiente mensaje. Me acaba a arrollar tranvía Patriarchi, entierro viernes, tres tarde. No faltes Berlioz. Maximilian Andreevich era considerado, con justa razón, una de las personas más inteligentes de Kiev. Pero un telegrama semejante desconcertaría incluso al más inteligente. Si alguien envía un telegrama diciendo que ha sido arrollado, quiere decir que no está muerto. Entonces, ¿qué significaba lo del enquierro? ¿O estaba tan mal herido que podía anticipar su muerte? Eso era posible, pero tanta precisión era muy extraña. ¿Cómo podía estar tan seguro de que lo iban a enterrar el viernes a las tres de la tarde? ¡Qué telegrama más desconcertante! Pero las personas inteligentes lo son precisamente para eso, para resolver asuntos complicados. Era muy sencillo. El mensaje le había llegado al telegrafista con errores. La palabra me, sin dudas, provenía de otro telegrama y estaba en lugar de a Berlioz, que se transformó en Berlioz, y fue a parar al final del telegrama. Con esta corrección, el telegrama cobraba sentido, aunque por supuesto, un sentido trágico. Una vez apaciguado el arrebato de dolor que había sufrido la esposa de Maximilian Andrievich, este de inmediato comenzó con los preparativos para el viaje. Ahora vamos a revelar un secreto de Maximilian Andrievich. Por supuesto, sentía pena por el sobrino de su mujer, fallecido en la flor de la vida. Pero como era un hombre práctico, se daba cuenta de que no había ninguna necesidad de asistir al entierro. Sin embargo, Maximilian Andrievich estaba muy apurado por llegar a Moscú. ¿Cuál era, pues, la razón? Muy sencillo. El departamento. Un departamento en Moscú era cosa de importancia. Por motivos desconocidos, a Maximilian Andrievich no le gustaba Kiev y la idea de mudarse a Moscú lo obsesionaba tanto últimamente que había empezado a padecer insomnio. No lo alegraban los desbordes primaverales del río Nipier, cuando, tras inundar las Islas Bajas, el agua se unía con el horizonte. No lo alegraba la impresionante belleza de la vista que se extendía desde el pedestal del monumento al príncipe Vladimir. No lo alegraban las manchas de sol que salpicaban en primavera los caminitos de ladrillo de la colina Vladimirskaya. No quería nada de eso. Lo único que quería era mudarse a Moscú. Los anuncios que había publicado en los periódicos ofreciendo permutar su departamento en la calle Iskuzkaya por uno más pequeño en Moscú no daban ningún resultado. No había ofertas y las pocas que le hacían no le inspiraban la menor confianza. El telegrama fue una conmoción para Maximilian Andrievich. Era una de esas oportunidades que sería un crimen no aprovechar. La gente de negocio sabe que oportunidades como esa no se repiten. En pocas palabras, sin importar las dificultades, había que arreglárselas para heredar el departamento del sobrino en la Sadovaya. Sí, sería difícil, muy difícil. Pero había que superar todos los obstáculos, costase lo que costase. El experimentado Maximilian Andrievich sabía que el primer paso, y acaso el más importante, era registrarse como inquilino, aunque fuera temporalmente, en las tres habitaciones de su difunto sobrino. El viernes por la tarde, Maximilian Andrievich entró a la oficina de la administración de consorcio del edificio 302 bis de la calle Sadovaya en Moscú. En un cuartito estrecho, en el que colgado en la pared había un viejo cartel que ilustraba paso a paso las técnicas para resucitar a los abogados en un río, detrás de un escritorio de madera estaba sentado, completamente solo, un hombre de mediana edad, sin afeitar y con mirada de preocupación. ¿Podría ver al presidente del consorcio? Preguntó Cortés el economista, quitándose el sombrero y dejando su valija sobre una silla vacía. Esta pregunta, en apariencia tan sencilla, descolocó por alguna razón al hombre sentado tras la mesa. Se le desfiguró la cara, desvió la mirada alarmado y balbuceó que el presidente no se encontraba en ese momento. ¿Y cuándo lo podré ubicar? El hombre no respondió la pregunta y miró por la ventana con una extraña expresión de angustia. Ajá, se dijo el inteligente Poblavsky. Preguntó entonces por el secretario. El extraño hombre del escritorio se puso bordó de los nervios y otra vez dijo de modo ininteligible que el secretario tampoco estaba, que no sabía cuándo vendría y que estaba... enfermo. Ajá, se dijo Poblavsky. Pero, ¿hay alguien en la administración? Yo, replicó el hombre con voz débil. Vea, dijo Poblavsky, con autoridad. Yo soy el único heredero del difunto Berlioz, mi sobrino, que, como usted sabrá, falleció en los Patriarchi. Es mi derecho, según la ley, recibir en herencia nuestro departamento número 50. No estoy al tanto de eso, camarada, lo interrumpió el hombre, angustiado. Disculpe, me dijo Poblavsky con voz honora. Usted es miembro de la administración y es su deber. Entonces entró en la habitación un ciudadano. El del escritorio palideció al verlo. ¿Es usted Pianashko, miembro de la administración del consorcio? Preguntó al recién llegado. Soy yo, contestó el otro, con voz apenas audible. El que acababa de entrar le susurró algo al oído. El del escritorio, muy turbado, se levantó de la silla y, pocos segundos después, Poblavsky se encontró solo en la habitación vacía. Qué complicación, qué inoportuno que a todos se los hayan, pensó Poblavsky, disgustado, cruzando con prisa el patio asfaltado para llegar al departamento número 50. Al tocar la puerta le abrieron enseguida y Maximilian Andreevich entró en el oscuro vestíbulo. Se sorprendió porque no se sabía quién le había abierto. En el vestíbulo no había nadie, aparte de un gigantesco gato negro sentado en una silla. Maximilian Andreevich toseó un poco, dio un par de pasos y entonces la puerta del despacho se abrió y apareció Corovie. El economista hizo una inclinación cortés, pero digna, y dijo Mi apellido es Poplavsky, soy el tío. Antes de que pudiera terminar, Coroviev sacó del bolsillo un pañuelo sucio, se cubrió la nariz con él y rompió a llorar. ¿Del difunto Berlioz? Claro, claro, interrumpió Coroviev, apartando el pañuelo de la cara. Con solo verlo me di cuenta de quién era. Sacudido por el llanto exclamó, ¡Qué desgracia! ¿Cómo pudo pasar algo así, eh? ¿Lo arrolló un tranvía? Preguntó Poplavsky en un susurro. ¡Lo reventó! Gritó Coroviev. Ríos de lágrimas comenzaron a brotarle por debajo de los quevedos. ¡Reventado por completo! ¡Yo fui testigo! Fue así, pum, y la cabeza fuera. La pierna derecha, ¡zas! Se partió por la mitad. La izquierda, ¡zas! Por la mitad. Vea lo que causan los tranvías. Y al parecer, sin poder contenerse, Coroviev clavó la nariz contra la pared, junto a un espejo, y rompió en convulsos hoyosos. La conducta del desconocido conmovió profundamente al tío de Berlioz. Pensó. Y dicen que no queda gente sensible en nuestra época, sintiendo que a él mismo empezaban a picarle los ojos. Pero a la vez, una nubecita negra le cubrió el alma, y una idea lo aguijoneó como una vibonita. ¿No se habría registrado ese hombre tan sensible en el departamento del difunto? No era la primera vez que escuchaba de un caso así. Discúlpeme, ¿usted era amigo del difunto Milla? Le preguntó Maximilian Andrievich, limpiándose con una manga el ojo izquierdo, seco, y estudiando con el derecho al desconsolado Coroviev. Pero a éste, arrebatado por el llanto, no se le entendía nada, excepto las palabras ZAS y por la mitad, que repetía una y otra vez. Por fin, harto de llorar, Coroviev se desprendió de la pared y dijo, No puedo más. Me voy a tomar trescientas gotas de valeriana de éter. Y volviendo hacia Poplavsky, su cara deshecha en lágrimas, agregó, Estos tranvías. Discúlpeme, ¿fue usted quien me mandó el telegrama? Preguntó Maximilian Andrievich, obsesionado con desentrañar la identidad del extraño llorón. Fue él, contestó Coroviev señalando al gato. Poplavsky lo miró con ojos desorbitados, creyendo que había oído mal. No, no hay caso, no aguanto más, prosiguió Coroviev, sonándose la nariz. Cuando lo recuerdo, la rueda pasando sobre su pierna. Una sola rueda pesa como ciento sesenta kilos, ¡zas! Voy a recostarme en la cama. El sueño me ayudará a olvidar. Y desapareció del vestíbulo. El gato se removió, saltó de la silla, se paró en sus patas traseras, puso los brazos en jarra, abrió el hocico y dijo, Bueno, fui yo el que le mandó el telegrama, ¿qué hay con eso? Maximilian Andrievich sintió que se mareaba. Se le aflojaron las manos y los pies, dejó caer la valija y se sentó en la silla frente al gato. Creo que mi pregunta ha sido bastante clara, dijo el gato con severidad. ¿Qué hay con eso? Poplavsky no respondió nada. Su pasaporte, gruñó el gato, tendiéndole una pata peluda. Sin entender nada, ni ver otra cosa que las dos llamas que ardían en los ojos del gato, Poplavsky sacó del bolsillo su pasaporte como si fuera un puñal. El gato tomó de la mesita del espejo unos anteojos de gran marco negro, se los puso sobre el hocico, ganando así en autoridad, y tomó el pasaporte de la mano temblorosa de Poplavsky. ¿Me voy a desmayar o no? Eso es lo que quisiera saber, pensó Poplavsky. Le llegaban de lejos los sollozos de Koroviev. El vestíbulo se colmó de olor a éter, valeriana y alguna otra cosa repugnante y nauseabunda. ¿Qué comisaría les pidió el documento? Preguntó el gato, estudiando los papeles. No hubo respuesta. La 412, se respondió el gato, recorriendo con la pata el pasaporte que sostenía al revés. Claro, esa comisaría la conozco bien. Allí le entregan pasaportes a cualquiera. Yo, por ejemplo, nunca le hubiera dado un pasaporte a alguien como usted. Por nada del mundo. Me bastaría verle la cara una vez para negárselo. El gato se enojó tanto que arrojó el pasaporte al piso. Su invitación al entierro queda cancelada. Continuó el gato con voz protocolaria. Haga el favor de volver a su domicilio. Y bramó en la dirección a la puerta. ¡Hazacelo! A su llamado acudió corriendo un hombrecito, algo cojo, de pelo colorado, con un colmillo amarillo y una nube en su ojo izquierdo. Llevaba una ajustada malla negra de circo y un cuchillo envainado en su cinturón de cuero. Poplavsky sintió que le faltaba el aire. Se levantó de la silla y se echó para atrás, llevándose la mano al pecho. ¡Hazacelo! ¡Acompáñalo! Dijo el gato. Y salió del vestíbulo. Poplavsky dijo en tono baja y gangosa al recién llegado. Espero que ya todo esté claro. Poplavsky asintió con la cabeza. ¡Vuélvete a Kiev de inmediato! Continuó Azacelo. Quédate allí tranquilo y sin chistar. Y ni sueñes con tener un departamento en Moscú. El pequeño hombre aterrorizaba mortalmente a Poplavsky, con su colmillo, su cuchillo y su ojo visco. Aunque solo le llegara al hombro al economista, se desenvolvía con precisión y determinación. Antes que nada, levantó el pasaporte y se lo alcanzó a Maximilian Andrievich, quien recibió la libretita con la mano exánime. Luego, el que se llamaba Azacelo, alzó la valija con una sola mano. Con la otra abrió la puerta y, tomando al tío de Berlioz del brazo, lo condujo al descansillo de la escalera. Poplavsky se apoyó en la pared. Azacelo abrió la valija sin necesidad de llave. Extrajo de su interior un gigantesco pollo frito, al que le faltaba una pata y que estaba envuelto en un grasiento papel de diario, y lo depositó en el suelo. Sacó también dos mudas de ropa interior, una correa para afilar la navaja de afeitar, un libro y un estuche. Y tiró todo, excepto el pollo, por el hueco de la escalera. Por allí tiró también la valija vacía. Se oyó un golpe abajo, y a juzgar por el sonido, parecía que la tapa había salido volando. El delincuente pelirrojo, tomando el pollo por la pata, le dio a Poplavsky un golpe tan brutal en el cuello que el cuerpo del pollo salió despedido, y Azacelo se quedó con la pata en la mano. Reinaba la confusión en casa de los Oblowski, como también lo expresó el famoso escritor León Tolstoy. Eso mismo diríamos en este caso. Sí, reinaba la confusión ante los ojos de Poplavsky. Ante su mirada, se cruzó una chispa prolongada que se convirtió luego en una cinta fúnebre que oscureció por un instante el alegre día de mayo. Y Poplavsky cayó rodando por las escaleras con el pasaporte en la mano. Al llegar al primer descansillo, rompió con el pie el vidrio de una ventana y se quedó sentado en un escalón. Junto a él pasó brincando el pollo sin patas y cayó por el hueco. Arriba, Azacelo se devoró la pata en un instante, y metió el hueso en el bolsillo de la malla. Luego regresó al departamento y cerró la puerta con estrépito. En ese momento, abajo, se oyeron los pasos sigilosos de alguien que subía las escaleras. Poplavsky bajó otro tramo y se sentó en un banco de madera, en el descansillo, para tomar aire. Un anciano pequeñísimo, de mirada extraordinariamente triste, vestido con un traje de seda antiguo y un sombrero rígido de paja con una cinta verde, subía a la escalera y se paró junto a Poplavsky. Ciudadano, ¿me permite preguntarle dónde es el departamento número 50? Preguntó con tristeza el hombrecito de traje. Más arriba, contestó Poplavsky en tono seco. Se lo agradezco mucho, ciudadano, repuso el hombrecito con la misma tristeza y se dirigió hacia arriba. Poplavsky se levantó y corrió hacia abajo. Aquí podríamos preguntarnos, ¿era acaso a la policía a donde se dirigía tan apurado Maximilian Andreevich para denunciar a aquellos delincuentes que habían cometido tan terrible atropello hacia su persona en pleno día? No, bajo ningún punto de vista. De eso no cabe ninguna duda. Entrar en la policía y decir que un gato con anteojos me estuvo inspeccionando el pasaporte y luego un hombre con malla de circo y cuchillo, pero, no, ciudadanos, Maximilian Andreevich era un hombre inteligente de verdad. Ya estaba abajo cuando divisó junto a la puerta de entrada otra puertita que conducía a un cuartucho. Tenía el vidrio roto. Poplavsky metió su pasaporte en el bolsillo y miró alrededor con la esperanza de encontrar sus cosas. No había ni rastros de ellas. Poplavsky se sorprendió de lo poco que le interesaban en ese momento. Lo preocupaba otra idea, más atractiva y seductora. Quería ver qué sucedería con el hombrecito para comprobar que el departamento en efecto estaba maldito. Si le había preguntado dónde quedaba era porque iba allí por primera vez. Por lo tanto, iba a caer directamente en las garras de la pandilla que se había instalado en el departamento número 50. Algo le decía a Poplavsky que el hombrecillo no tardaría en salir del departamento. Como es de suponer, Maximilian Andreevich ya no tenía la intención de ir al entierro de su sobrino y para tomarse el tren de regreso a Kiev había tiempo de sobra. El economista miró alrededor y se metió en el cuartucho. En ese momento se oyó arriba el golpe de una puerta. Acaba de entrar, pensó Poplavsky con el corazón encogido. En el cuartucho hacía fresco y olía a ratas y a calzado. Maximilian Andreevich se sentó en un pedazo de madera y decidió esperar. La posición era ideal. Desde el cuartucho se podía ver la puerta principal de la sexta entrada. Tuvo que esperar más tiempo de lo que pensaba. La escalera permanecía vacía. Desde donde estaba, Poplavsky podía gobir todo con nitidez. Por fin, oyó el golpe de una puerta en el quinto piso. Se quedó inmóvil. Sí, eran sus pasitos. Está bajando. Se abrió una puerta en el cuarto piso. Los pasitos cesaron. Una voz de mujer. La voz del hombre triste. Sí, era su voz. Dijo algo como déjeme por Dios. La oreja de Poplavsky asomada por el vidrio roto captó una risa de mujer. Unos pasos rápidos y enérgicos que bajaban. Un instante después vio pasar la espalda de una mujer que salió al patio con una bolsa de buble verde en la mano. Entonces volvieron a sonar los pasitos del hombrecillo. Qué raro. Está volviendo al departamento. Y otra vez abren la puerta arriba. Bueno, esperemos un poco más. Esta vez no tuvo que esperar mucho. El ruido de la puerta. Pasitos. Cesaron los pasitos. Un grito desesperado. El maullido de un gato. Pasitos rápidos, seguidos. Bajan, bajan. La espera había terminado. El hombre triste pasó volando, sin sombrero, santiguándose y balbuceando. Tenía el rostro desencajado, un rasguño en la calva y los pantalones empapados. Se puso a tironear del picaporte, sin entender, en medio del pánico, si se abría para adentro o para afuera. Por fin logró abrir y salió disparado al patio lleno de sol. Había quedado demostrado que el departamento estaba maldito. Sin pensar ya en el sobrino difunto ni en el departamento, temblando ante la idea del peligro que se cernía sobre él, Maximilian Andrievich salió corriendo al patio mientras repetía en un susurro, ya veo, ya veo. Unos minutos más tarde, un trolebus llevaba al economista hacia la estación Kiewski. Mientras Pogoplavski estaba sentado en el cuartucho de abajo, al hombrecito le sucedió algo muy desagradable. Se llamaba Andrei Fokich Sokov y era el encargado de la confitería del varieté. Cuando se estaba realizando la investigación en el teatro, Andrei Fokich se mantenía al margen de todo. Lo único que se sabía era que se lo veía más triste aún de lo habitual y que le había consultado a la ordenanza Karpop donde se hospedaba el mago negro. Como decíamos entonces, tras despedirse del economista en la escalera, el encargado de la confitería llegó al quinto piso y llamó a la puerta del departamento número 50. Le abrieron de inmediato, pero el hombrecito se estremeció, retrocedió y no entró enseguida. Era comprensible. Le había abierto una muchacha que no llevaba puesto más que un coqueto delantal de encaje y un tocado blanco en la cabeza. Ah, y también unos zapatitos dorados. La muchacha tenía una figura perfecta y su único defecto era una cicatriz escarlata en el cuello. Bueno, ya que ha llamado, entre, dijo la muchacha, fijando en el encargado sus lascivos ojos verdes. Andrei Fokic exclamó, oh, parpadeó y entró, quitándose el sombrero. En ese momento sonó el teléfono en el vestíbulo. La desvergonzada mucama, poniendo un pie sobre la silla, levantó el tubo y dijo, hola. El encargado de la confetería no sabía dónde mirar, daba pasos indecisos y pensaba, vaya mucama tiene el extranjero, qué asco. Para librarse del asco que sentía, se puso a mirar de reojo a su alrededor. El vestíbulo, grande y oscuro, estaba lleno de objetos y trajes extravagantes, todos amontonados. Así, por ejemplo, sobre una silla colgaba un manto de luto, forrado en tela de color rojo fuego. Sobre la mesita del espejo yacía una larga espada de brillante mango de oro. Tres espadas más, con mangos de plata, estaban tiradas en un rincón, como si fueran paraguas o bastones. De unos cuernos de venado colgaban unas boinas con plumas de águila. Sí, decía la mucama por teléfono. ¿Cómo? ¿Barón Meigel? Lo escucho, sí. El señor artista está hoy en casa. Sí, se va a alegrar de verlo. Sí, los invitados. Con fraco traje negro. ¿Qué? A eso de las 12 de la noche. Terminada la conversación, la mucama colgó y se dirigió al encargado de la confitería. ¿Qué desea? Necesito ver al ciudadano artista. ¿Cómo? ¿A él en persona? En persona, respondió el encargado con tristeza. Voy a preguntar, dijo vacilante la mucama y entreabriendo la puerta del despacho del difunto Berlioz, informó. Caballero, aquí hay un hombrecito que dice que necesita ver al mesir. ¿Qué pase? Replicó desde el despacho la voz quebrada de Korovie. Pase a la sala, dijo la muchacha con un tono muy natural, como si estuviera vestida con normalidad. Abrió la puerta del salón y abandonó el vestíbulo. Al entrar en la habitación señalada, Andrei Fokic quedó tan impresionado por la decoración de la sala que olvidó el motivo de su visita. Una luz magnífica parecida a la de las iglesias pasaba a través de unos grandes vitrales, producto de la fantasía de la joyera desaparecida. En la gigantesca y antigua chimenea ardían unos leños, a pesar del calor del día primaveral. Sin embargo, en la habitación no hacía calor, más bien al contrario. El recién llegado se sintió envuelto por una especie de humedad sepulcral. Ante la chimenea, sentado sobre una piel de tigre, un gran gato negro miraba el fuego, entornando los ojos con apacible expresión. Había una mesa cuyo aspecto hizo estremecerse al devoto encargado. Estaba cubierta de brocado de iglesia. Sobre ese mantel había una gran cantidad de botellas panzonas, enmohecidas y polvorientas. Entre las botellas brillaba una fuente. Se notaba enseguida que era de oro puro. Frente a la chimenea se encontraba un hombre pequeño, pelirrojo, con un cuchillo en el cinturón. Estaba asando trozos de carne clavados en su largo sable de acero. El jugo goteaba sobre el fuego y el humo subía por la chimenea. No solo olía a frito, sino también a un perfume intenso y a incienso. Al encargado de la confitería, que se había enterado por los diarios de la muerte de Berlioz y conocía su domicilio, se le ocurrió que tal vez se estaba celebrando un velorio, pero enseguida desechó la idea por absurda. El encargado, azorado, oyó de pronto una voz grave y baja que decía, bueno, ¿en qué puedo ayudarlo? Entonces, el encargado descubrió en la sombra al que estaba buscando. El mago negro estaba recostado en un sofá, inmenso pero bajo, con muchos almohadones desordenados. Según le pareció a Sokov, el artista solo vestía ropa interior negra y unos zapatos también negros y puntiagudos. Soy el encargado de la confitería del Teatro Varieté. El artista extendió una mano, brillante de piedras preciosas, y lo hizo callar. Dijo con vehemencia, no, 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 ni una palabra más, nunca, de ninguna manera. No pienso probar bocado en su confitería. Ayer, estimadísimo, pasé por su barra y aún no logro olvidar el esturión ni el queso de cabra. Mi buen amigo, no existe queso de cabra de color verde, lo han estafado. Tiene que ser blanco. ¿Y el té? Parecía agua sucia. Vi con mis propios ojos como una muchacha no muy pulcra tiraba agua de un balde en el gigantesco Samovar mientras seguían sirviendo el té. No, queridísimo, así no se puede. Disculpe, dijo Andrey Fokic, azorado por el sorpresivo ataque. Pero no es por eso que he venido. Además, el esturión no tiene nada que ver aquí. Pues, ¿cómo que no tiene nada que ver si estaba podrido? Me lo enviaron de mediana calidad, aseguró el encargado de la confitería. Querido, eso es un disparate. ¿El qué? Lo de mediana calidad, ese es el disparate. La calidad no tiene término medio, es o no es. Si el esturión no es de buena calidad, quiere decir que está podrido. Disculpe, comenzó otra vez el encargado, sin saber cómo lidiar con tan quisquilloso artista. No puedo disculparlo, dijo este con firmeza. No es por eso que he venido, dijo el encargado, cada vez más contrariado. ¿No es por eso? Se asombró el mago extranjero. ¿Y qué otro asunto pudo haberlo traído hasta aquí? Si la memoria no me falla, solo conocí a una persona con una profesión similar a la suya, una cantinera. Pero fue hace tanto tiempo que usted ni siquiera había nacido. De todos modos, encantado. Hace hacerlo un taburete para el señor encargado de la confitería. El que estaba asando la carne se volvió horrorizando a Sokov con sus colmillos y le alcanzó con destreza un taburete bajito de roble oscuro. No había en la habitación ningún otro lugar para sentarse. El encargado dijo muchas gracias y tomó asiento. La pata de atrás se quebró con un crujido y el hombre profiriendo una exclamación de sorpresa cayó al piso dándose un doloroso golpe en el trasero. Al caer su pie se enganchó en un taburete que estaba adelante y una copa de vino tinto se derramó sobre sus pantalones. El artista exclamó Ah, ¿no se habrá lastimado? Azacelo ayudó al encargado a incorporarse y le alcanzó otro asiento. Este rechazó con voz angustiada a la propuesta del anfitrión de quitarse los pantalones y secarlos ante la chimenea y muy incómodo con la ropa mojada se sentó con recelo en el segundo taburete. Me gustan los asientos bajos habló el artista no es tan peligroso caerse de ellos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el esturión. Amigo mío calidad, calidad, calidad. Ese debe ser el lema de cualquier encargado de confitería. ¿Por qué no prueba esto? A la luz candente de la chimenea brilló una espada y a sacelo sirvió un trozo de carne humeante en un plato de oro, lo roció con jugo de limón y le alcanzó al encargado un tenedor de oro de dos dientes. Muchísimas gracias, yo... No, pruébelo. El encargado se puso un pedacito en la boca por pura cortesía y enseguida se dio cuenta de que estaba masticando algo de muy buena calidad y, lo que era más importante, extraordinariamente sabroso. Pero de pronto, mientras masticaba la jugosa y aromática carne, estuvo a punto de atragantarse y de volver a caerse. De la habitación contigua salió volando una gran ave oscura y le rozó la calva con el ala. Al posarse sobre la repisa de la chimenea junto al reloj, pudo ver que era una lechuza. Dios mío, pensó Andrei Fokic, que era nervioso como todo encargado de confitería. Vaya departamento. ¿Una copa de vino? ¿Blanco? ¿Tinto? ¿De qué origen lo prefiere a esta hora del día? Muchísimas gracias, no bebo. ¿Usted se lo pierde? Bueno, quizás prefiera una partida de dados o le gusta algún otro juego. ¿Dominó? ¿Naipes? No juego, respondió el encargado, ya agotado. Hace muy mal, concluyó el anfitrión. Si me lo permite, hay algo raro en los hombres que evitan el vino, el juego, la compañía de mujeres encantadoras o la conversación de sobremesa. Esos hombres o están gravemente enfermos o desprecian en secreto a los demás. Hay excepciones, claro. Entre las personas que se han sentado conmigo a la mesa en un banquete, había a veces cada canalla. Bueno, lo escucho. Ayer usted estuvo haciendo unos trucos. Yo, exclamó el mago con asombro. Vamos, vamos, eso no me sienta en absoluto. Perdone, dijo el encargado desconcertado, pero la sesión de magia negra... Ah, sí, claro. Mi buen amigo, le revelaré un secreto. En realidad, no soy ningún artista. Solo tenía deseos de observar a los moscovitas en masa y el lugar más cómodo para ello era el teatro. Por eso, mi séquito, señaló con la cabeza al gato, organizó esa sesión. Yo solo me quedé sentado observando a los moscovitas. Pero no se preocupe por eso. Mejor dígame qué cosa vinculada a la sesión lo ha traído aquí. Verá usted, entre otras cosas, unos papelitos cayeron del techo. El encargado bajó la voz y miró turbado alrededor. Y todo el mundo se puso a atraparlos. Entonces, en un momento, entra un joven a la confitería, me da un cherbonet y yo le doy el vuelto. Ocho con cincuenta. Después otro. ¿También joven? No, de edad. Luego otro y otro más. Yo seguí dando el vuelto. Hoy me pongo a hacer la caja y veo que en vez de dinero había recortes de papel. Han estafado a la confitería por un valor de ciento nueve rublos. ¡Ay, ay, ay! exclamó el artista. ¿Entonces creyeron que los billetes eran de verdad? No me cabe en la cabeza que lo hayan hecho deliberadamente. El encargado miró a su alrededor con cierta angustia, pero no dijo nada. ¿Acaso eran unos estafadores? Preguntó el mago muy preocupado. ¿Será posible que haya estafadores entre los moscovitas? En lugar de responder, el encargado esbozó una sonrisa tan amarga que despejó todas las dudas. Sí, había estafadores entre los moscovitas. ¡Qué bajezas! se indignó Wolan. Usted, un hombre pobre. Porque es un hombre pobre, ¿verdad? El encargado hundió la cabeza entre los hombros, dejando en claro que era un hombre pobre. ¿Cuánto tiene ahorrado? La pregunta había sido formulada en un tono cordial, pero aún así no se podía calificar de otro modo que de indiscreta. El hombre se incomodó. 249.000 rublos repartidos en cinco cajas de ahorro, respondió una voz quebrada desde la habitación contigua, y en su casa, bajo los azulejos del piso, 2.000 rublos en oro. El encargado se quedó como pegado a su taburete. Bueno, claro que no es una suma tan importante, dijo en tono condescendiente el anfitrión. Y por cierto, tampoco la va a necesitar. ¿Cuándo piensa morirse? El hombre se indignó. Eso no lo sabe nadie y no es asunto de nadie, replicó. Que no lo va a saber nadie, se oyó la misma voz detestable desde la otra habitación. Ni que fuera el binomio de Newton. Se va a morir dentro de nueve meses, en febrero del año que viene, de cáncer de hígado en la clínica de la MGU, sala número 4. El encargado se puso amarillo. ¿Nueve meses? Wolland, pensativo, hacía las cuentas. Doscientos cuarenta y nueve mil, eso daría veintisiete mil por mes. No es mucho, pero llevando una vida austera debería alcanzar. Además está el oro. El oro no se podrá utilizar, intervino la voz, helándole el corazón al encargado de la confitería. Cuando muera Andrei Fokic, su casa será allanada de inmediato y las piezas serán enviadas al Banco del Estado. Yo no le recomendaría internarse en la clínica, continuó el artista. ¿Qué sentido tiene morirse en una sala de hospital acompañado de los gritos y quejidos de los enfermos? ¿No es mejor armar un banquete con esos veintisiete mil y beber un veneno para marcharse al otro mundo al son de instrumentos de cuerda rodeado de bellas mujeres embriagadas y de amigos joviales? El encargado inmóvil en su silla de pronto pareció envejecer. Unas manchas oscuras le rodeaban los ojos, le caían las mejillas y le colgaba la mandíbula. Pero nos hemos apartado del tema exclamó el anfitrión. Volvamos a la cuestión, muéstrame su papel cortado. El encargado muy nervioso sacó de su bolsillo un paquete, lo desenvolvió y se quedó pasmado. Dentro del papel de diario había Chervonsi. Querido mío, usted está en verdad enfermo, dijo Woland, meneando la cabeza y encogiéndose de hombros. El encargado se levantó del taburete con una sonrisa desencajada y dijo tartamudeando, si otra vez este... El artista se quedó pensativo, pues entonces vuelva a visitarnos, siempre será bienvenido. Ha sido un gusto conocerlo. Entonces salió del despacho Koroviev, le agarró la mano al encargado, se puso a sacudirla y le rogó a Andrei Fogich que mandara saludos a todos. A todos. Muy desconcertado, este se dirigió al vestíbulo. Ele, acompáñalo, gritó Koroviev. Y otra vez apareció en el vestíbulo la pelirroja desnuda. El encargado se hizo camino hacia la puerta, dijo adiós con un hilo de voz y salió como borracho. Unos escalones más abajo se detuvo, se sentó y sacó el paquete para asegurarse de que los cherbonzis estuvieran en su lugar. Del departamento vecino salió una mujer con una bolsa verde. Al ver a un hombre sentado en la escalera que miraba fascinado sus cherbonzis, sonrió y dijo pensativa. —¡Qué edificio tenemos! Este también anda borracho desde temprano y otra vez han roto el vidrio de la escalera. Observando con atención al encargado agregó, —¡Eh, ciudadano, pero si está forrado en dinero, podrías compartir un poco, ¿no? —¡Déjeme, por Dios! dijo Sokov absustado escondiendo el dinero rápidamente. La mujer respondió riendo, —¡Vete al demonio, tacaño! Era una broma y bajó las escaleras. El encargado se levantó con lentitud, se llevó una mano a la cabeza para acomodarse el sombrero y se dio cuenta de que no estaba allí. No tenía el menor deseo de volver, pero le daba lástima dejar el sombrero. Tras unos instantes de vacilación, regresó y llamó a la puerta. —¿Qué más quiere? le preguntó la condenada L. —Me olvidé el sombrerito, susurró el encargado, señalando su calva. L. se dio vuelta, el hombre cerró los ojos y escupió mentalmente. Cuando los abrió, L. le alcanzaba su sombrero y una espada con empuñadura de color oscuro. —No es mía, susurró el encargado, rechazando la espada y poniéndose el sombrero con rapidez. —¿Acaso vino sin espada? se sorprendió L. L. gruñó algo y comenzó a bajar a toda prisa. Algo le molestaba en la cabeza. El sombrero le daba mucho calor, se lo quitó y soltó un alarido de terror. En las manos tenía una boina de terciopelo con una pluma de gallo deteriorada. Se santiguó. En ese instante la boina, amabullando, se convirtió en un gatito negro y saltando de nuevo a la cabeza de Andrei Fokic, le clavó con fuerza las uñas en la calva. El encargado se precipitó escaleras abajo, gritando desesperado, mientras el gatito, cayendo de la cabeza, salía disparado en dirección contraria. Ya al aire libre, Sokov corrió hacia el portón, abandonando para siempre el maldito edificio 302 Bis. Lo que le sucedió después es bien sabido. Una vez en la calle, miró a su alrededor con aire paranoico, como buscando algo. Un minuto más tarde, estaba en la acera de enfrente, en una farmacia. No bien pronunció las palabras, dígame por favor. La mujer del mostrador exclamó, ciudadano, tiene toda la cabeza arañada. Cinco minutos después, el encargado tenía la cabeza vendada con gasas y había conseguido averiguar que los mejores especialistas en enfermedades del hígado eran los doctores Bernarski y Kuzmin. Preguntó por sus directrices y se alegró al enterarse de que Kuzmin vivía prácticamente en el patio vecino, en una pequeña casona blanca. A los dos minutos estaba allí. El edificio era antiguo pero muy acogedor. Tiempo después, el encargado recordaría encontrarse, primero que nada, con una mucama viejita que quiso recibir su sombrero pero al ver que no lo llevaba se fue masticando con la boca vacía. En su lugar apareció delante de un espejo y bajo un arco una mujer de mediana edad quien le dijo que podía darle turno recién para el 19, no antes. Soko vislumbró una forma de salvarse. Miró con cara de moribundo detrás del arco donde aguardaban tres personas en una especie de sala de espera y susurró estoy enfermo de muerte. La mujer miró con desconcierto su cabeza vendada, titubeó y dijo bueno, está bien y lo dejó traspasar el arco. En ese momento se abrió la puerta de enfrente y se vio el brillo de unos anteojos de marco dorado. La mujer que llevaba pavata dijo ciudadanos este enfermo pasa sin turno. De pronto el encargado se encontró en el consultorio del doctor Cusmín una habitación alargada que no tenía nada de terrible de solemne ni de médico. ¿Qué le sucede? preguntó el doctor con voz agradable mirando con preocupación la cabeza vendada. Me acabo de enterar por una fuente fidedigna dijo el encargado mirando extrañado la fotografía de un grupo de gente sobre el escritorio que en febrero del año que viene moriré de cáncer de hígado. Le suplico que lo detenga. El doctor Cusmín se dejó caer en el alto respaldo gótico de su sillón de cuero. Disculpe no lo comprendo ¿Acaso ha visto a un médico? ¿Por qué tiene la cabeza vendada? ¿Qué médico ni qué ocho cuartos? Si viera usted a ese médico exclamó el encargado y de golpe empezaron a castañetearle los dientes. No le preste atención a la cabeza no tiene importancia prosiguió. Olvídese de la cabeza cáncer de hígado le ruego que lo detenga. Pero disculpe ¿Quién le ha dicho eso? Créale pidió el encargado con vehemencia él sí que sabe. No entiendo nada dijo el doctor encogiéndose de hombros y apartándose de la mesa con su sillón. ¿Cómo puede saber cuándo se va a morir usted? Sobre todo sin ser médico. En la sala número 4 el doctor miró al paciente observó su cabeza sus pantalones húmedos y pensó lo que me faltaba un loco preguntó ¿bebe vodka? Nunca lo he probado respondió el encargado. Un minuto después estaba desvestido acostado en una camilla cubierta de hule frío el doctor le palpaba el abdomen. Hay que decir que el encargado estaba mucho más animado el doctor aseveró categóricamente que al menos por el momento el paciente no presentaba ningún síntoma de cáncer. Pero en fin si tenía tanto miedo porque lo había asustado un charlatán habría que hacerse todos los análisis. Guzmín anotó todas las indicaciones explicando a dónde debía ir y qué debía llevar. Además lo derivó a un neurólogo el doctor Bogret porque tenía los nervios destrozados. ¿Cuánto le debo doctor? preguntó el encargado con voz suave y temblorosa sacando su gruesa billetera. Cuánto le parezca respondió el doctor de modo cortante y seco. El encargado sacó 30 rublos y los puso sobre la mesa. Luego con un movimiento sigiloso casi felino colocó con suavidad sobre los billetes una pilita tintineante envuelta en papel de diario. ¿Qué es esto? preguntó Cusmín atuzándose del bigote. No lo rechace ciudadano doctor susurró el encargado. Le suplico que detenga al cáncer. Guarde su oro inmediatamente dijo el doctor muy orgulloso de sí mismo. Será mejor que cuide sus nervios. Mañana a más tardar hágase un análisis de orina. No beba mucho té y coma todo sin sal. Hasta la sopa preguntó Zókov todo ordenó Cusmín. Ay exclamó el encargado de la confitería angustiado. Mirando al doctor con ternura guardó las monedas de oro y retrocedió de espaldas hacia la puerta. Esa tarde el doctor no tuvo muchos pacientes en el consultorio. El último se marchó al anochecer. Mientras se quitaba la bata dirigió la mirada al lugar donde el encargado había dejado los cherbonzi y vio que en su lugar había tres etiquetas de vino a brau y urso. El diablo sabrá qué significa esto refunfuñó Cusmín arrastrando por el piso los bordes de su bata y tocando los papelitos. No solo esquizofrénico sino también estafador pero no entiendo qué es lo que quería de mí. ¿Acaso la orden para el análisis de orina? Ah seguro me ha robado sobre todo. Se lanzó al vestíbulo con una manga colgándole. Zenia Nikiteshna exclamó con voz estridente en las puertas del vestíbulo. Fíjese si están todos los abrigos. Resultaron estar todos en su sitio. Sin embargo cuando el doctor regresó a su despacho desprendiéndose por fin de la bata se quedó como adherido al parqué con la mirada fija en el escritorio. En el lugar donde habían aparecido las etiquetas yacía un gatito huérfano de color negro y aspecto infeliz que maullaba ante un platito de leche. ¿Pero qué es esto? Esto ya es. El doctor sintió que se le helaba la nuca. Al oír el grito desfallecido y lastimero del doctor Zenia Nikiteshna vino corriendo y lo calmó enseguida diciéndole que seguramente alguno de los pacientes habría dejado al gatito como sucedía a menudo en los consultorios. Serán pobres explicó Zenia Nikiteshna. En cambio nosotros claro se pusieron a pensar tratando de adivinar quién podría haberlo dejado. La sospecha recayó en una viejecita con una úlcera de estómago. Seguro que ha sido ella dijo Zenia Nikiteshna. Habrá pensado yo me voy a morir pero me da pena el gatito. Disculpe gritó Kuzmín ¿Y qué hay de la leche? ¿También la ha traído ella? ¿Y el platito? La habrá traído en un frasquito y la sirvió en el platito aquí explicó Zenia Nikiteshna. En cualquier caso llévese el gato y el platito dijo Kuzmín acompañando a la mujer hasta la puerta. Cuando regresó el panorama había cambiado. Mientras colgaba su bata en un clavo el doctor oyó unas carcajadas en el patio. Se asomó y quedó azorado. Una dama vestida únicamente con una camisa cruzó el patio corriendo hacia la casa de enfrente. El doctor incluso sabía su nombre. María Aleksandrovna. El de las carcajadas era un niño. ¿Qué está pasando? dijo Kuzmín con desdén. En ese momento tras la pared en la habitación de su hija el gramófono comenzó a tocar el foxtrot aleluya. Al instante se oyó el gorbojeo de un gorrión a espaldas del doctor. Se dio vuelta y vio sobre su escritorio un gran gorrión que daba saltos. Tranquilo pensó el doctor habrá entrado cuando me alejé de la ventana es perfectamente normal se dijo mientras sentía que aquello no era en absoluto normal sobre todo por lo del gorrión observándolo bien se dio cuenta de que no era un gorrión corriente el vil pajarito saltaba sobre una patita la arrastraba en son de burla llevando al compás en una palabra bailoteaba el foxtrot al son del gramófono como un borracho junto a una barra se mostraba irrespetuoso y miraba al doctor con descaro. La mano de Cusmín se apoyó en el teléfono con la intención de llamar a Buret su compañero de la universidad para preguntarle qué podría significar un gorrioncillo como ese a los 60 años acompañado de mareos entre tanto el pajarito se posó sobre un tintero que le habían regalado defecó en su interior no es broma revoloteó en el aire se quedó un instante quieto y tomando impulso golpeó con su pico como de acero el vidrio de una fotografía que representaba la promoción entera de la universidad del año 94 hizo añicos el vidrio de la ventana y salió volando el doctor cambió de parecer y en vez de llamar a Buret llamó al buró de sanguijuelas diciendo que el doctor Cusmín solicitaba que le enviaran unas sanguijuelas a su domicilio tras colgar el tubo dirigió de nuevo la mirada al escritorio y lanzó un alarido ante el escritorio sentada con el pañuelo de las hermanas de la caridad en la cabeza había una mujer con un bolsito en el que se leía la palabra sanguijuelas el doctor soltó un grito cuando le miró la boca era una boca de hombre torcida hasta las orejas con un colmillo su mirada era la de un muerto el dinerito me lo llevo dijo la hermana con voz de hombre no tiene nada que hacer aquí juntó las etiquetas con su patita de ave y comenzó a esfumarse en el aire pasaron dos horas el doctor Kuzmín estaba sentado en la cama de su dormitorio las sanguijuelas le colgaban de las sienes desde detrás de las orejas y del cuello sentado sobre una colcha de seda a los pies de Kuzmín el doctor Buret con sus bigotes canosos miraba a su colega con compasión y lo consolaba diciéndole que todo había sido una tontería detrás de la ventana ya era de noche que otras cosas fantásticas sucedieron en Moscú aquella noche no lo sabemos y desde luego no nos pondremos a investigarlo sobre todo porque ya es hora de pasar a la segunda parte de esta verídica narración sígueme lector 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 Gracias por ver el video.